Hola, muy buenos días, quiero darles la bienvenida a este panel que es el cierre de Colombia 3.0. Les doy las gracias por asistir a cada uno de nuestros conversatorios, pues para nosotros es muy importante contar con la asistencia de ustedes y pues obviamente con la colaboración de cada uno de los speakers que han estado programados. En estos tres días hemos tenido más de 8 mil asistentes, más de 20 mil participantes vía streaming por internet, nos han estado viendo todas y cada una de las conferencias que hemos tenido. Hemos tenido a más de 14 países y 4 continentes que se han tomado los hoteles y toda la zona de Bogotá, incluyendo los bares donde hemos estado haciendo como todas las conferencias y realmente hemos estado muy a gusto porque cada vez el Colombia 3.0 pues es mucho más grande, mucho más consistente y hemos tenido afortunadamente conferencistas que han sido de gran apoyo para nuestro evento. Le damos un reconocimiento especial a la DTV, al BBVA, a Cine Colombia, el Ministerio de Cultura y la Alta Consejería del TIC y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a quienes han sido grandes apoyos para nosotros. Asimismo, al Colegio Nuevo Gimnasio, la Galería Cero, la Torre Colpatra y la Universidad Nacional. Muchas gracias a ustedes de verdad por estar acá con nosotros. Hoy iniciamos entonces nuestra conferencia con Igor, entonces bienvenido Igor y pues muchas gracias. Los dos habitan el mundo de las emociones, el mundo del entretenimiento, que se da en diversos lugares y en diversas plataformas. Mico tiene el problema de que sus productos audiovisuales ya no son vistos por la gran audiencia que antes tenía y que estaba concentrada en un solo lugar y tiempo, donde solo se consumía lo que las programadoras querían transmitir, siempre sin contar con la opinión del televidente. Un televidente que no tenía más opción. Junior solo podía acceder a los contenidos que le ofrecían los dos canales existentes. Todo esto cambió con la fusión entre televisión e internet. Este espacio-tiempo cambió y brindó nuevas alternativas para Junior en la manera de consumir y nuevas maneras para Mico de producir. Solo que Mico se quedó mirando de lejos el cambio y no intervino a tiempo, autovillano. Esta revolución tecnológica ha cambiado todo el modelo de negocio audiovisual, la audiencia, el consumo, el contenido, el consumidor, el espectador, el medio, han evolucionado o mejor, se han adaptado a los nuevos medios, que ya dejaron de ser nuevos para ser medios no tradicionales. Internet destruye el televisor, pero no la televisión. Los dispositivos móviles han impulsado la movilidad de consumo, lo que ha llevado a generar una nueva forma de consumo y de producción audiovisual. Los sitios de redes sociales han brindado espacios para la producción amateur, producción que refleja la identidad del espectador y en donde se siente identificado. Esta identificación en las redes sociales permite construir comunidades de entretenimiento e impulsar relaciones sociales y emotivas. Ya Junior no ve la televisión como la veía antes. Ya no querrá que le impongan mensajes publicitarios de media pantalla, mensajes impuestos en cada partido de televisión, en cada programa favorito. Hoy Junior tiene el control. Hoy, así no seamos nativos digitales como lo menciona García Portillo, citando a Prensky, somos nativos de otras tecnologías que se aplican a estos constantes avances de herramientas tecnológicas. Hoy tenemos las herramientas que nos permiten decidir lo que queremos. Hoy tenemos el control, y es literal. Hoy tenemos el control remoto del aparato más visto y más perseguido en estos casi 60 años de su existencia, el televisor. Esta caja negra o tonta, como se le denomina, es una herramienta de comunicación. Utilizo el término herramienta porque ya dejo de ser un medio para convertirse en un instrumento de goce, de entretenimiento, de educación, de formación y de lúdica de la actual sociedad. La televisión normal presenta un solo camino de consumo, de una sola vía y de una sola comunicación. En cambio, la televisión anormal brinda múltiples caminos para el consumo de sus contenidos, y este consumo se da en cualquier lado. Es lo que se denomina el TV World, una televisión que ofrece contenidos donde sea, el contenido que nosotros queramos, cuando nosotros queramos, de mayor interactividad y con la posibilidad de consumir en múltiples pantallas. Concretamente, el TV World es la posibilidad de distribución de VOD o lineal, en vivo, a través de redes IP, y que los usuarios los consuman en diversas plataformas. Según Google, en ciertos países, el 68% de los televidentes consume y produce contenidos mientras ve televisión. El consumo de los servicios de TV World en el mundo presenta a Francia como el país que más servicios ofrece, con un 35%, seguido por Inglaterra, España, Italia y Alemania. En Colombia, las tendencias del consumo de información le dan un 60% a la prensa, un 18% a la radio y un 22% a la televisión, donde Caracol Televisión tiene un 68% de participación y el canal RCN un 32%. Este panorama nos muestra que el consumo de contenidos siempre va acompañado de una participación activa en otros medios y que los medios sociales han abierto el camino para que los medios sean utilizados por todos y en todo. Vale la pena decir que Mico, nuestro protagonista, debe tener presente que son casi 12 millones de hogares en Colombia, donde existen al menos un equipo receptor o un dispositivo móvil con acceso a contenidos. Es decir, que el mercado no es que se haya disminuido, lo que ha pasado es que los integrantes de este mercado siguen consumiendo, pero ahora en diversos medios y canales. Hoy la televisión es un medio personal. Es importante determinar que la televisión es un medio de uno para todos y que su consumo hoy en día la convierte en un medio de uno para uno. La televisión hoy es personal. Esto abre el camino para que productores de contenidos exploren creativamente realizaciones para diversos campos como el de la publicidad y el de la ficción con web series. Ya que se ha microsegmentado el consumo televisivo y de esta manera es mucho más efectivo y eficaz llegar creativamente con productos publicitarios. La televisión personal es anormal porque se consume en diversos espacios y momentos. Además, es interactiva y ofrece una experiencia fragmentada y segmentada según intereses y gustos. En su parrilla se sirven diversos y heterogéneos canales segmentados. Ya el productor Mico no tiene acceso a una gran audiencia. Ya no hay espectadores pasivos esperando consumir lo que las programadoras tradicionales ofrecen. Hoy somos tuexpectadores exigentes, atentos y que amplificamos constantemente los contenidos que consumimos. Esta televisión anormal ya no solo entretiene sino que activa al tuexpectador a participar en el canal o canales interactivos abiertos posibilitando amplificar la oferta de contenidos y del broadcast. Es decir, hoy tenemos una televisión anormal interactiva denominada TBI la cual es la oferta de contenidos audiovisual a través de banda ancha u otro medio. además incluye los dispositivos de acceso como el TV con ADSL el Zbox sobre una red controlada por el operador de red PC conectado a internet y móvil la programación una emisión continuada contenidos on demand y los modelos de negocio acceso gratuito pago por suscripción o pago por su uso. Asimismo la visualización de la TBI se presenta en dos modelos la IPTV que es una tecnología que emite televisión a través de internet el televisor conectado al Zbox que recibe la señal del internet y el mobile TV que es contenido audiovisual emitido en un computador o dispositivo digital que cuenta con acceso a internet este contenido puede ser consumido en video on demand o pague por ver. La IPTV es un modelo controlado y cerrado que solo ofrece interacción de una vía usuario emisor el mobile TV es un modelo abierto y móvil que amplifica la oferta de medios de acceso al contenido y potencia al prosumer al permitirle realizar y consumir contenidos innovadores y creativos es donde Mico debe generar contenidos innovadores que busquen las interacciones de Junior en los medios donde se emitirá el social TV el medio interactivo para el TDT otra posibilidad de la TBI es el TDT con su sistema DBVT2 en Colombia se inició esta implementación desde el 2010 año en que deciden adaptar este estándar hoy la NTB ha iniciado el proceso de socialización de la TDT en todo el territorio nacional para tal fin han presentado la agenda de la televisión digital terrestre donde presentan los tres ejes para su desarrollo apertura las comunicaciones y la regulación este sistema de televisión abierta y gratuita permitirá ser un espacio alternativo con contenidos televisivos para el telespectador colombiano según sus características la TDT la IPTV el TV cable el TV satelital y el mobile TV este último es el que mejora alternativas de producción y de interacción genera principalmente por sus múltiples posibilidades de acceso claro que no se debe desconocer que el TDT con sus ventajas de multiprograma segmentación data casting y eficiencia espectral puede ofrecer una alternativa de consumo televisivo para un mercado ávido de contenidos nacionales y regionales hoy pasamos en promedio conectados ocho horas por semana donde casi un 75% es interconectado a sitios de redes sociales y visualización de video online según el Market Street en Estados Unidos el 80% de los espectadores menores de 18 años consumen TV online en Colombia y Estados Unidos se tienen porcentajes muy similares de acceso al servicio de televisión donde un 37% es por cable premium un 26% por cable básico y un 25% por satélite solo un 8% es por aire un 33% dedica entre 5 y 10 horas semanales a consumir contenidos audiovisuales y solo un 56% graba los contenidos para ser consumidos time out un 72% ve programas en vivo en internet y un 45% ve series online pero esta visualización de series se consume de una forma normal es decir por ejemplo se descarga toda la temporada de la serie y el tu espectador dedica un día o dos completos a consumir su serie y este consumo audiovisual el 64% lo hace en YouTube el 47% en Hulu un 33% en Netflix el 15% en iTunes y el 8% en Amazon antes era el follow hashtag ahora es el download de aplicaciones la televisión nació siendo un medio social era consumido en familia era una tradición familiar era un importante miembro de la familia era el centro del hogar y tenía la máxima atención hoy sigue siendo un miembro de la familia pero un miembro diversificado y su consumo no se hace en el televisor se hace en los diferentes medios o pantallas donde se emiten los contenidos este consumo de televisión sin televisor permite que la televisión vuelva a ser social al permitir compartir experiencias de consumo en los medios sociales este consumo diversificado y multipantalla ha posibilitado gracias a los medios sociales y a los sitios de redes sociales que se desarrolla y se potencia la producción audiovisual individual y amateur por tal razón las redes sociales relacionadas con la ficción televisiva son utilizadas como dispositivos de reconocimiento de identidad donde el espectador se ha convertido en sujeto de la comunicación por lo tanto el espectador que consume esta televisión tiene identidad y se siente identificado donde estas redes sociales Facebook y Twitter construyen comunidades de entretenimiento de relaciones sociales y emotivas de lo anterior se deriva que la mezcla entre televisión y redes sociales genere un nuevo medio el medio de las emociones denominado Social TV el cual es la tecnología que permite que la televisión sea realmente interactiva donde se integra y se genera interacción social donde se soportan los ecosistemas de recomendación valoración y comentarios entre los espectadores esta interacción puede darse en la pantalla del televisor o en dispositivos móviles o en otros dispositivos dicho de otra manera el Social TV o la televisión social es la interacción de personas sobre un contenido televisivo este consumo y socialización de los contenidos televisivos ya no se articulan solamente en torno a un hashtag hoy se articulan alrededor de aplicaciones que permiten compartir este consumo y generar conversaciones que terminan afectando el rating del contenido televisivo hay que tener en cuenta que ya existe una influencia casual por parte de Twitter en la programación de televisión donde los reality shows son los que más se conectan con esta influencia les siguen los programas de humor seguido por los deportes y por último los de drama un ejemplo interesante de este proceso de efecto del rating por conversaciones en medios sociales es el que presenta el programa de televisión de HBO The Newsroom donde en este programa las notas y noticias presentadas son monitoreadas por el equipo de producción para determinar en cuáles se profundizan y en cuáles se cancelan dependiendo de las conversaciones y posteos generados en los sitios de redes sociales ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? que empezó a hablar de mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las aplicaciones son instaladas en diferentes dispositivos, el televisor, la tablet, el smartphone, el laptop, para permitir la participación del consumo social de la televisión. Esta participación en otros medios, mientras se consume televisión, presenta que casi el 84% de la población navega en Internet mientras ve televisión y un 64% conversa en redes sociales. Es decir, que para el consumidor es importante compartir su experiencia televisiva y participar activamente o no en las conversaciones en torno a sus programas televisivos, que son consumidos en diferentes pantallas y no solamente en el televisor. En Colombia, el 84% de la población que cuenta con conectividad en sus hogares revisa el correo electrónico, el 73% revisa sitios de redes sociales, el 67% trabaja en los buscadores en Internet y el 54% consume videos en el social media. Con respecto al consumo de contenidos audiovisuales, en Colombia se ha cambiado este proceso, en cuanto que el 30% de hogares consumen en Internet películas, principalmente utilizando el PC, y solo el 0.1% consumen estos contenidos audiovisuales a través de los tablets o smartphones. Este consumo viene acompañado de la participación en sitios de redes sociales, donde 6 de cada colombianos visitan y consumen contenidos. Es así como el 56% de esta población se conecta más de dos veces diarias a los sitios de redes sociales. Y estas conexiones se dan en dispositivos como la tablet, con un crecimiento en su uso del 0.3% en el 2012, comparado con el 0% en el 2010, y de los smartphones con un crecimiento del 53%, lo que nos lleva a plantear que el porcentaje de uso de dispositivos móviles para el consumo de contenidos audiovisuales y de participación en los sitios de redes sociales irá increciendo. Este consumo y participación genera conversación, la cual se da principalmente en Twitter, Red de Comunicación Social. Red, que ve cómo sus conversaciones afectan positiva o negativamente el rating de los programas de televisión. Twitter, hoy presenta datos generales sobre lo que sucede en su prime time con las interacciones de un día de consumo televisivo, independiente del medio, donde casi 868 mil usuarios han hecho algún comentario del programa y se han emitido 1 millón 784 mil tweets acerca de un programa de televisión, con registros de respuestas, cuentas de miembros del elenco, menciones, hashtag, términos relacionados o abreviaturas. Otro de los resultados interesantes es el promedio de seguidores en Twitter de un programa. Esto permite comprender el alcance social de una audiencia. Este alcance social es también comunicacional, donde se busca medir de manera cualitativa y cuantitativa la verdad de los consumidores, de su opinión, de la realidad que ellos construyen con sus propias opiniones sobre productos, marcas o personas a través de Facebook o Twitter. Con estas métricas del social media se tendrá una mejor referencia a la hora de medir el retorno de la inversión publicitaria. Pero, ¿cómo entender el social TV y cómo éste puede ayudar a los anunciantes, agencias de medios a planificar mejor? Twitele, empresa líder del sector del análisis en el social TV, comenta que el social TV arroja métricas, analíticas que ayudan a las televisiones a entender mejor el engagement que generan sus programas entre la audiencia, entenderlo desde un punto de vista cuantitativo, cualitativo y comparativo, es decir, cuáles son esos programas que generan más engagement y a compararse con la competencia y cualitativo para saber qué se está diciendo y poder aplicar esos insights que nos transmite el espectador para mejorar el programa o el contenido. Ese es el poder de la televisión social. Es una fuente de información muy buena y complementaria para conocer el impacto que causan los contenidos televisivos entre la audiencia. Esta relación es evidente. Existe una correlación entre comentarios y rating. En otras palabras, programas que tienen mayor audiencia tienen mayores comentarios. Pero según Twitele, un programa que no tiene audiencia la puede alcanzar, bajo el efecto Llamada, el cual busca que se generen comentarios, ruido en las redes para lograr trending topics y de esta manera que los comentarios crezcan y se autoinviten a consumir el contenido. Un ejemplo de este proceso es el programa Un Príncipe para Corina, programa de televisión de Mediaset España, tipo telerealidad, donde 24 aspirantes buscaban conquistar a Corina, la princesa, y donde los sitios de redes sociales fueron importantes para incrementar su rating a casi 12.4%. El Social TV puede ayudar a los anunciantes, agencias de medios a planificar mejor a través del branding content, de elementos asociados al contenido, haciendo que el programa tenga mejor engagement. Esto le permite a la marca tener un mayor ruido en los sitios de redes sociales, donde habitan los fans, que son más que espectadores, y que cualquier marca que se asocie con ese contenido va a tener mucha más interacción. Pero no es simplemente aparecer en un programa, es aparecer con contenidos creativos, es buscar y generar el efecto wow, es conocer y determinar dónde está el espectador social, es decir, el tuite espectador, y donde hay mayor engagement para ayudar a las marcas a conectarse mejor con programas de televisión. Esta empresa, Tuitele, que próximamente tendrá sede en Colombia, ayuda a los anunciantes a conocer qué tipología de espectador hay detrás de cada programa de televisión. Además, ayuda a generar audiencias sociales, a analizar y monitorear las conversaciones sobre más de 500 marcas en España. Lo interesante de este análisis es el resultado de cruce de datos y comentarios, lo que finalmente lleva a determinar cuál es la afinidad de los programas con las marcas. Por ejemplo, la gente que comenta en Gran Hermano puede tener mayor afinidad con la marca Pepsi, o con Coca-Cola, o con Apple, o con Samsung. Según Sánchez, se puede entender la relación que hay entre la audiencia y los programas de televisión. Podemos buscar a los mejores programas, buscar dónde está el target, y esa es la nueva fuente de información que abre una nueva ventana para el análisis de la eficacia publicitaria. Es decir, los rankings de audiencia social de programas. Determinar si los programas que tienen mayores comentarios tienen mayor engagement. Por ejemplo, Tuitele realizó un engagement para la Volkswagen, donde se realizaron todos los comentarios que se hicieron sobre el nuevo spot, cruzándolos con los GRP que se habían dado en cada uno de los casos, y así entender en qué espacios, en qué cadenas y entre qué target se produce una mayor eficacia. Esto permite en tiempo real medir el impacto que se está teniendo de la campaña. Estos resultados en medios tradicionales se tendrían en 30 días, en Tuitele, en tiempo real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la que ha impulsado que medios no tradicionales como YouTube sean el medio de medios hoy en día, porque permite una identidad de sus creadores. Por tal razón, el espectador creador se convierte en tu espectador, un espectador que crea contenidos con personajes que permitan la identificación con sus destinatarios y un medio que permita divulgarlos, en este caso, Twitter. El tu espectador hoy tiene total acceso a la megastructura de comunicación y más acceso a múltiples dispositivos, cada una con sus características, que brindan diferentes y nuevas formas de consumir. Este consumo se da en diferentes espacios sociales. En Colombia, por ejemplo, en el sitio de Red Social Facebook, la marca con más rápido crecimiento y posicionamiento es Coca-Cola, con 642 mil seguidores. Le sigue la marca Colombia con 528 mil. En lo referente a medios y su crecimiento en seguidores en Colombia, tenemos a Caracol Televisión con 1 millón 344 mil fans. Le sigue el espectador con 1 millón 222 mil fans. Pero el medio con mayor presencia en Facebook es YouTube. Ahora, el sitio de Red Social Facebook tiene estadísticas de fans con respecto a las interacciones del consumo de medios. Pero el rey en generar estas métricas de interacción con el consumo y participación colaborativa de contenidos televisivos es el sitio de Red Social Twitter, donde encontramos que en Colombia el medio de mayor proyección de crecimiento es Noticias Caracol. Le sigue el espectador. Pero, ¿qué podría Mico, el productor audiovisual, hacer con todos estos datos? Lo primero que debe hacer Mico es analizar a Junior, determinar sus gustos, tendencias, consumo televisivo, para luego generar todo un plan de creación y consumo de productos televisivos para los medios donde Junior los consume. Además, Mico debe establecer realmente qué miembros de su comunidad son los que realmente participan y activan la conversación en torno al producto audiovisual que ofertan los diversos canales. Además, Mico debe saber interaccionar con los fans para poder obtener información, datos de su comunidad, es decir, de Junior. Hoy en día, el valor más estratégico y es el más valioso, este conocimiento. A este proceso se le llama engagement, que es el grado en el que un consumidor interactúa con tu marca. El engagement busca crear un imposible, la fidelidad, y motivar a los fans para que defiendan y sean la marca. Esto los convierte en evangelizadores de la marca. Lo importante no son los datos cuantitativos, sino la interpretación que se realice de ellos. Prime time is my time. El tuy expectador vive la historia y la vive en cada medio que consume. Cada medio, como lo menciona Escolari, genera diferentes experiencias cognitivas, emotivas, físicas y de uso. Cada medio tiene su especificidad. Cada tuy expectador busca consumir múltiples experiencias en múltiples pantallas, donde cada una ofrezca una amplificación a la historia o contenido inicial. Esta historia se denomina storytelling y habita en un universo transmedia, donde cada medio contiene microhistorias, todas anidadas al eje central, ilustrado en la Biblia transmedia. Estas microhistorias son elaboradas en relatos cortos o clips, también llamadas snack side contents, que motivan y promueven la participación de los tuy expectadores, creando contenidos interactivos y buscando la integración de diversos servicios. Un ejemplo de esta integración es la inserción de la app de Facebook en la plataforma de contenidos de Amazon. Algunas de estas microhistorias se denominan web series y son contenidos audiovisuales realizados y emitidos en la web de una duración no superior a ocho minutos y de una producción de bajo costo. Otra característica importante de este tipo de contenidos es su realización de forma colaborativa, una de las ventajas de la web 2.0, donde existe una constante co-creación. Entre más compartes, más recibes. Estas web series antes eran amplificaciones de las series que se desarrollaban en el medio, en el viejo medio, la televisión, y que provían de material exclusivo y de contenidos diferentes a los emitidos en el televisor. Es ahí cuando los youtubers deciden remezclar y generar sus match-up, utilizando los contenidos alojados por los programas de TV normal. Estas nuevas formas de narrar la estructura de un audiovisual impulsan la co-creación de series de bajo presupuesto, de diferentes temáticas, para ser consumidas en Internet y en múltiples dispositivos. Hoy podemos consumir los diferentes canales producidos por diferentes realizadores y alojados en un inmenso canal de YouTube, al cual se puede acceder desde las más diversas pantallas o dispositivos móviles. Únete a la mayor comunidad para compartir videos del mundo, YouTube. En esa megastructura donde habita YouTube, se implanta, según Morante y Hernández, un modelo de recepción activa, mucho más eficiente que la propia televisión. Una fragmentación de los discursos, útil para ajustar las líneas narrativas a las demandas específicas de la audiencia, junto con la posibilidad de llegar a consumidores potenciales en cualquier parte del mundo, solo franqueado por la conectividad. Estas demandas de la audiencia segmentada determinan, en ciertos casos, que los canales tradicionales de televisión elaboren, basados en las web series, sus propias series de televisión. Tal es el caso de La Sexta, una web serie llevada a la televisión tradicional. Convencer contando historias. Hoy, si queremos que nuestro contenido sea consumido por los espectadores, quienes no tienen un lugar definido donde encontrarse, sino que son nómadas virtuales y audiencias micro-segmentadas, debemos generar contenidos que hagan vivenciar la experiencia de su desarrollo. Las narraciones digitales o el digital storytelling permiten generar esa interacción y se debe dar de diferentes vías, posibilitando a co-creadores del micro-relato desarrollar sus propias versiones y aportes. Escolari menciona que se pueden co-crear sincronizaciones donde los espectadores elaboran reconstrucciones de los capítulos de las series o de las web series. En definitiva, hoy tenemos el control real de nuestra forma de producir y de consumir nuestras historias, determinando que el prime time is my time, y que lo que un productor no quiere, no sabe o no puede producir, lo hará el prosumidor. Escolari, Mico y Junior, Tui Espectadores. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Ninguna? Bueno, gracias. Bueno, Twitter es un sitio de red social que permite presentar todas estas estadísticas de forma pública. Por eso se puede acceder muy fácil. Lo importante es mezclar esos datos para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo con la marca y con esos contenidos audiovisuales. En Colombia se está tratando. Lo mencionábamos que esta empresa española hizo una aplicación, hizo toda una estadística para incorporar en Colombia y establecer eso. Digamos que es como una nueva evolución de la televisión. La televisión ya no está en el televisor, está en otros medios, pero hay que analizarla. Debemos saberlo. El modelo de ese negocio audiovisual ha cambiado y debemos estar atentos a ese cambio. Debemos empezar ya en Colombia a generar. Además, lo presentamos ahí. Somos personas que consumimos mucho contenido en las redes. Gracias al Ministerio de la State tenemos una muy buena conectividad en Colombia, al frente de otros países. Entonces, hay que empezar ya desde ya a hacer ese análisis y ese cruce de datos para saber realmente dónde está ese consumo de mi programa, de ese comercial de Volkswagen, en dónde lo están viendo realmente y qué están haciendo con ese contenido, qué interacciones se están generando para determinar propiamente y hacer un plan real de comunicación y de publicidad y de medios, por supuesto. Bueno.